Vale, lo hemos visto, lo hemos visto en la calle, mi hermano y mi padre ya están subiendo Que venga mamá, corre, venid Venid que os vea yo, como cabéis por aquí, corre Venid por aquí, yo voy a ver por donde salís, como si hay luz Vale, si hay luz hay Pero dejad un poco de la puerta para que se vea el nuevo miembro Ay Haley, que ya está aquí por fin, espera Bueno, chicos, están subiendo, ¿le hemos visto un poco de río ojo? Sí, cosita Vamos a ver, ¿qué es lo que traen? Pues a ver, está nerviosísima Mi madre es la que está más nerviosa porque estaba esperando esto hace muchos años Sí Pero no digas nada, ¿eh? ¿De qué es? Ni tener, ni nada ¿Qué te ha hecho tú? Eso no puede ser yo que camina para la marracha No quita esa tía, me quedan y busco para que pases Chicos, ya están aquí Mira ¡Hola! 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 ¿Qué pasa, Leila? ¿Eh? A ver que... Se las curva un poquito un poquito Ay, voy a poner aquí Yo tengo una cañita de las patitas Ay, voy a poner aquí ¡Muy a mí! ¡Venga, la cámara! ¡Venga, chicos! ¿A ver? Aquí está, aquí está el nuevo miembro del canal, ¿cómo la habíamos llamado? Leila. Lidia. 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 Aquí está Lidia, es un perrito, una perrita, y queríamos, hace mucho tiempo que queríamos un perrito, así que dijimos, vamos a aprovechar, ahora que estamos solitos. Aquí está. Aquí está. ¿Por qué? ¡Ay, mi madre, que ya me he venido mucho! ¡Ya me he venido! ¡Ha llegado la mamá! Y yo era ayer también, ¿eh? Su princesa, ahí está, la mamá se... ¡Ay! ¿Qué pasa, guapa? ¡Qué bonita! ¿Qué es? Ahora tiene miedo ahora. ¿Está de mal? ¿Qué deseo? Se le ha quitado la madre ahora ahí. Ya, ya, ya. ¡Qué pasa lo que miro! ¡Ay! ¡Ay! Mamá, coge una toallita y te las patinas. Voy a coger la tallita. Sí, todo me importa, ponlo con la cámara, que vea la cara. Sí, sí, ponlo conla. Mira... ¡Ay, qué cosita! ¡Pero la cámara, la cámara! Mira... ¡Que no es una boquita, eh! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¡Bienvenido al camino por el normal, cuchita! ¡Ya se le huele! ¡Hola! ¡Bienvenido a la locura! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la orejita! ¿Cómo se pone la orejita? ¿Cómo se pone la orejita? ¿Se huele? ¿Se huele? ¿Se huele? ¿Se huele? ¡Hola! ¡Hola, cosita! ¡Hola! 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 Bueno, señores, yo me quito el traje de... 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 de super... ...cambio de la mamá. ¡Qué cosita! ¡Qué bonita! ¡Mirá! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ya no! ¡Tranquilita! ¡Ay! ¡Estás con la mejor familia que te podría haber tocado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Mira, mamá, qué cosita! ¡Ay! ¡Se parece a Simba! ¡Mi papata, mi mio! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mamá, papá! Está mostrara que le ha podido tocar la mejor familia, porque con nosotros... Dicen que la puedes duchar pero con agua tibia y la secas bien, ¿eh? Con nosotros no nos va a matar ni nada. Estar seguros que nosotros, los animales... Mira, no te pongas la cámara. Mira, tira la manchita. Solo aquí, papá. Solo el día. Yo sé, mira, a ver. Es que está llorando, ¿vale? Qué carita bonita, qué carita más guapa. Mira, qué carita bonita. Pon la cámara allí, pon la cámara allí. A ver una foto con ella. Esta está donde la acabas. Mira la cámara. Ya ponen un poco más lejos, sí. Temblando, parecita. Bueno, chicos, ya veis cómo estamos todos emocionados porque... ¿Habéis visto qué cosita más bonita, pequeñita y cacharrita? ¿Es una cacharrita? Hola. ¿Eres mi niña? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pero mamá... Es mi tarmilla. Es mi tarmilla. A ver si se ve, a ver si se ve. ¿Eh? 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 Asi? No llega a la altura del abrador pero que moría anda. Ay! Qué bonito. Qué... ¿Qué? Pues ya sé cómo me llevo, me voy a llevar bien con ella. ¡Qué guapa! Ve que te va a vomitar la patita, ve que te limpio la patita. Ahora está tímida ella, está asustada. Le hemos comprado sus cositas, ya tiene su hueso, porque como es una cachorra, es un bebé, casi recién. Le hemos comprado sus huesitos, su todo, para que vea esto. Un resto de esto, de... ¡Mira aquí! Bueno chicos, este ha sido un nuevo miembro de la familia, espero que lo acojáis con cariño en todos los canales. Creo que se vienen muchos vídeos con ella. Sí, mi chiquitita. Sube bien. No se nos deja el inmóvil también. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Oh, picocitas. Parecía más grande la foto, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ha tenido... Le hicieron la foto con cámara de Sánchez, parecía más grande. Y es una pulguita. ¿Eh? Vamos a despedir el vídeo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, gracias. Chicos, vamos a... ¿Eh? Dar mucho like aquí a este nuevo miembro de la familia. ¿Eh? Gracias. ¿Eh? ¿Eh? El nuevo miembro de la familia, eh... ¿Eh? 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 ¿Eh?